Depende de la fuente, hay que ver qué opinión real tiene la gente, a ver cómo se mide. Yo sí le puedo garantizar que ya en México no hay la corrupción que imperaba hace poco, y eso se terminó. Hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma, de acuerdo a nuestros datos. Yo tengo y otros datos. ¿No tienes la encuesta del Inegi? Creo que hay algo de corrupción. Sí, miren, esta es confianza, sí, en las autoridades. Esto es de ayer. Entonces, cuando se pregunta, si se pregunta, ¿hay más corrupción ahora que antes? Pues no puede ser que el resultado sea que ahora hay más corrupción, aún en el legislativo. Es distinto. Un escándalo como el de los sobornos a legisladores, cuando la reforma energética es un escándalo mundial. Lo que pasa es que se tapó. Este sí. Este es en el 16. La confianza. 26, 4, ¿verdad? Y este es en el 20. 62. Y es el Inegi. Y en la Cámara de Diputados es lo mismo, miren. De 20, que es lo que estaba hablando, porque es sentido común. Apúntele bien. De juicio práctico. De 20 a 46. Entonces, hay que tener cuidado con las mediciones. Esto es Inegi, también se puede equivocar, puede ser distinto, pero por eso me llamó mucho la atención acerca de esa encuesta. Pero se respeta. Y creo que vamos a lograr el propósito de desterrar la corrupción en nuestro país. Entre todos, mujeres y hombres. Todos, 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 todos. Porque es lo que más daña a México, la corrupción. Bueno, lo que se hace aquí, este ejercicio de denuncia, a veces algunos se molestan porque te dan nombres y te hacen juicios sumarios, sin que haya pruebas. Sí está mal. Hay que moderarnos en eso, hay que tener elementos siempre, pruebas. Pero ayuda el que se ventilen estas cosas. Es preferible que haya demasía de denuncia, a que guardemos silencio. ¡Gracias!